Ahora nos encontramos en el colegio Justo Twicer, la escuela básica Justo Twicer, que se encuentra en el sector de Lonquimay, a 20 kilómetros de Lonquimay específicamente. Nos encontramos ayudando ya que hay gente de bajos recursos, con muchas necesidades, poca mano de obra, entonces decidimos venir a ayudar y que los alumnos conozcan otras realidades del país, que no solo todos se enmarcan en grandes urbes, sino también en los sectores que están alejados de las ciudades y la gente que viene en sectores como este, donde tenemos que nosotros hacer patria. Bueno, es una oportunidad tanto para los chiquillos como para los profesionales de la ciudad. Los chiquillos pueden desarrollarse en otros ámbitos, se relacionan con más personas. Es una oportunidad para ellos para desenvolverse. Y el apoyo que igual nos entrega la Escuela Militar y el regimiento constantemente tanto a la escuela como a los chiquillos. A nosotros se nos hace muy grato venir a estas situaciones así, para que la gente se sienta acompañada por nosotros. También podemos estar trabajando para la sociedad en sí. Para nosotros es muy importante esta actividad que estamos realizando y para nosotros es enriquecedor, ya que nos aporta a nuestra formación como futuros oficiales de Ejército. La importancia se dedica principalmente en acercar a la Escuela Militar y a subir al Ejército de Chile, a la comunidad, a los niños, a darnos a conocer como bandas de guerra y de poder compartir la pasión que tenemos nosotros en conjunto con ellos, que es por las marchas militares, por la música y por todo eso. Es algo muy emotivo ya que podemos compartir la pasión por la música que tenemos con estos niños. Y en lo personal me recuerda a mí cuando estaba hace 12 años en una banda de guerra y quién sabe si quizás estos mismos niños son los que puedan formar en el futuro. Gracias por ver el video